Aquí está el gol En el segundo tiempo decía el empate fue de Carrasco Otra vez Villarruel, ante una falla De la defensa el marcador estaba 1 a 0 Racing se integró con Vivalda Polarticochea, Van Twinn, Leroy Yeh, Osvaldo Pérez Barbas, Berta y Carrasco Escalice, Villarruel y Calderón Ahí hay falta Produce un cambio El ingreso de Cano en reemplazo de Marangoni El huracán Ahí está con el balón Juan Ramón Carrasco Atención al rebate Con el número 10 cerca está Babington El resultado parcial es 1 a 0 Ahí está ubicando Carrasco Cerca del Barbas Pogani en el arco Una distancia considerable para su carrera Va, el derechazo 2 a 0 Danción, la resistencia De Pogani Otra vez, Carrasco Derechazo, fuerte Al lado del palo Este remate de Babington que no prosperó Y el encuentro 2 a 0, reitero, en favor de Racing El aerosol El aerosol Tepico Eres Cierre Tepico Y el aerosol El aerosol Gracias.